Sí, la verdad es que Tres penales que fueron penales Dicen uno tres penales Y si me aprietan había uno más Pero bueno, eran penales Si fueran dudosos, estoy de acuerdo Pero eran penales Y después nosotros seguimos con la incapacidad de hacer goles De hacer goles de una jugada De hacer goles de un Hacemos una jugada buena Dos contra el portero Y no terminamos metiendo la pelota Para ganar el partido Y recibimos goles muy inocentes Hay que seguir trabajando Que el equipo cierre filas Y que sigan trabajando los muchachos Reitero, sales y haces tres goles Y no te llevas más que un punto Gracias Con permiso Buenas tardes Profe Herrera Usted siempre se ha caracterizado Por ser una persona bastante Bastante crítica Asertiva Hacia el arbitraje Hoy, como bien lo mencionas Son dudosos Los penales No, no son dudosos No son dudosos Disculpan, perdón Ningún dudoso Ninguno ¿Hay cierta polémica Respecto a esto? En un penal siempre va a haber polémica Perdón que te interrumpa Pero en un penal siempre hay polémica Esté muy claro No esté muy claro Pero estos no son dudosos La primera es un codazo En la nariz Esa es culpa del jugador A mí no me eché la culpa Yo Yo la vi muy clara Era una jugada Donde el central No teníamos ni oportunidad de gol Y el central se equivoca Si se equivoca No es culpa nuestra Es un codazo a la nariz La siguiente es una mano Que hasta si me aprietas un poquito Es un cabezazo a gol La pelota iba a gol Y el otro mete la mano Penal Y penal y expulsión Porque la mano El cabezazo va a gol Y la siguiente Le mete la rodilla en la cabeza Yo tampoco de eso tenemos culpa Esa la verdad yo ni la había visto Me agarró volteado Y cuando veo que toda la jugada Si veo que suena el golpe de los puños A la pelota Pero la pelota Cuando el árbitro va Al bar Que iba a revisar La verdad no tenía ni idea Después la ves la jugada Y le mete la rodilla en la cabeza Esa no es culpa mía Y eso no son Esas no son dudosas Y si me aprieta Digo la última Es una zancadilla A Keloba En el área Dudosas Esa probablemente es dudosa Las otras no Entonces Polémica siempre va a haber En un penal Y en una situación Cuando hay tres penales Marcados en un partido Hay polémica Pero Que estaban claros Eran claros los penales Ahí no había ni duda De marcar alguno Perdón ¿Alguien más? ¿Quién te pregunta? Allá atrás Si no todas Hoy ¿Cómo has visto a tu equipo? Porque la semana pasada Mencionabas que tu equipo Era muy bipolar Hoy ¿Cómo lo viste Dentro de esta cancha? De lo que ha pasado Y de lo que viene Ya para cerrar el torneo Y que no se te ha dado Ese triunfo Que realmente necesita el equipo Primero que nada Yo seguiré Diciendo que este horario Es inhumano Para los dos equipos ¿Cómo terminaron los dos equipos? La verdad es Jugar este horario Con el calor que había A la altura de México Es No haber espectáculos O sea Caen goles Sí, caen goles La verdad que los dos equipos Buscamos eso Generar goles Pero al final Terminan todos caminando Los últimos Diez, doce minutos Del partido Ya los dos equipos Estaban Caminándonos para allá La pelota Corrían 4-5 para allá Y otros 3-4-5 para acá Se hace un Se rompe el partido Pero yo creo que más Por la parte física Que por Por el mismo hecho del juego ¿No? Y después Bueno, pues Obvio Seguiremos trabajando Hoy era un partido Para ganarlo ¿No? En la última jugada Reitero Hay un jugador No se saca Sale el portero Se la toca al de al lado La empuja Y 4-3 Le das la vuelta al partido Pero bueno No estamos eligiendo La mejor jugada Y recibimos goles Muy inocentes Dos goles de saque De banda O sea Hasta eso Trabajamos en la semana Y los recibes La verdad es que Las distracciones Son fuertes Son grandes Y por eso dije Mi equipo Hablando de bipolar Porque tiene dos polos Uno muy bueno Que genera fútbol Y que genera jugadas Y otro que se distrae Y que no está metido En el juego ¿No? Y es por eso Que recibimos goles ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes Ángel Ricalde Grupo Fórmula Sé que ya has hablado De este tema antes Sobre todo En las últimas semanas Pero sobre el tema De no conseguir la victoria Todavía Y cómo está la situación Con la directiva Pero 11 fechas Ya es mucho O sea ya es un torneo Muy avanzado Quería preguntarte ¿Cuál es tu sentir Ante esta situación Y si todavía Te consideras respaldado Por la directiva Ante el momento Que vive el equipo? Ahí está mi directiva Si le puedes preguntar A ellos Yo mientras ellos No me digan nada Seguiré trabajando Seguiré haciendo Lo que estamos haciendo En la semana Porque reitero El equipo lo hace bien Los partidos juegan muy bien Hoy reitero Si la última jugada Se la dan a Kevin Kevin la empuja Hoy estaríamos hablando De haber dado la vuelta A un partido Sí Pueden ser las polémicas Por los penales Circunstancias Que hay dentro de un juego Pero hubiéramos dado la vuelta Desafortunadamente No lo estamos No estamos eligiendo La mejor situación Para poder Finiquitar los partidos O poder Ampliar nuestros marcadores En diversos partidos Mientras la directiva Me siga diciendo Que yo soy el técnico Seguiré trabajando Para que se consiga El resultado Yo sigo viendo Los equipos Venimos y jugamos Reitero A una cancha Muy difícil Como es la de Pumas Con un equipo De enfrente muy fuerte Que juega bien En este horario Que está acostumbrado Y nosotros venimos A nivel de mar Y le dimos batalla Venimos batalla ¿Alguna última pregunta? A ver ¿Tú te hagan 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 Pues espera Pues si yo voy Vale Fabricio Dominguez Para W Radio W Deportes Precisamente con Tus declaraciones Te vi en la cancha También en esa Última jugada De Aqueloba Que incluso te tiras Al suelo Noto cierta Desesperación En este caso Tú como técnico ¿Qué hacer Para que precisamente Las decisiones De tus jugadores Cambien Y te sientan Trabajamos Trabajamos Todos los días Trabajamos Definiciones Recorridos Balón parado a favor Balón parado en contra Toda la semana La distribuimos Con un gran trabajo La parte física Todas las cosas Que analizamos A los rivales Y trabajamos para Que los rivales Traten de no hacernos daño Pero reitero Después los actores Tienen que estar en la cancha ¿No? Hacer Yo no podría estar Dentro de la cancha Dándole el pase Al de al lado Para que la meta Hacemos la jugada bien Y desafortunadamente No está cayendo Claro que yo soy el responsable Total y al 100% De que el equipo funcione Y que el equipo gane Por eso Mientras yo siente El respaldo de la directiva Se iré trabajando El líder Que se tome una decisión Pues será normal Digo Al final de cuentas El equipo no No está levantando Después Como dijo tu compañero Después de 11 fechas No hemos podido conseguir El resultado Que nos lleva a sumar Tres puntos ¿No? Gracias Miguel ¿Alguien más? A ver Una última Dale Aquí Dalai Soto Para Agencia JRF Tu equipo hoy Tu equipo tuvo Más posesión de pelota Más remates A portería Pero con un hombre De más No lograron conseguir La victoria A ti en lo personal ¿Qué sensaciones Te dejó tu equipo? Pero lo que acabo de decir Que desafortunadamente No estamos eligiendo La mejor jugada No estamos tomando La mejor decisión Para poder Definir los partidos Exacto Tenemos una ventaja Y no la supimos aprovechar Tuvimos las opciones No la supimos aprovechar Que es diferente Porque lo que estoy haciendo Es obvio Que íbamos a tener Mayor tiempo La posición de la pelota Porque además Veníamos de atrás En el marcador Dos veces Para alcanzar Entonces es obvio Que íbamos a tener Que venir Siempre remando Contra la corriente Pero las oportunidades Para poder concretar Y darle la vuelta Al partido Las tuvimos No tuvimos la capacidad De concretarlas Entonces desafortunadamente No nos llevamos El resultado Gracias